El gobernador de California, Gavin Newsom, inició un viaje de una semana a China, asegurando que su estado siempre será un socio en cuestiones climáticas, independientemente del resultado de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos el año que viene. La visita de este gobernador demócrata también se produce en un momento en el que las relaciones entre Estados Unidos y China han experimentado un fuerte deterioro. Vamos a hablar de este tema con el congresista demócrata de California, Juan Vargas. Gracias, congresista, por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches a sus órdenes. Gracias, igualmente. Congresista, por favor, ayúdanos a comprender realmente cuál fue el objetivo de este viaje del gobernador de California a China. Bueno, yo creo que es importante que California, la quinta economía más grande del mundo, tenga una relación con China, especialmente lo que ellos han hecho con cuestión de la clima. Y por eso creo que es importante que él esté ahí. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que también hay que decir la verdad. Creo que también él tiene intereses para ser el presidente y por eso también creo que él está ahí para esa razón, también para tener más experiencia en cuestiones internacionales. ¿Y usted considera que este viaje estará beneficiando al Estado? Sí, yo pienso que sí. Nosotros tenemos muchas relaciones con China, pero tenemos problemas también, verdad? Siempre estamos compitiendo con ellos. Pero la realidad es que, aunque nosotros tenemos conflictos con ellos en este momento, la realidad es que nosotros vamos a tener esta relación por mucho tiempo. Por eso creo que es beneficial para el Estado de California, que él esté ahí conociendo el sistema chino, también para tener relaciones para después poder trabajar juntos. Ellos están haciendo muchas de las cosas que nosotros queremos hacer con cuestiones de energía alternativa, verdad? Como es el aire, como es el sol y por eso creo que es positivo. Y hay definitivamente muchas personas que podrían estar considerando que esta visita es una pre-campaña a una aspiración política personal. ¿Cuál es su lectura de esto? Yo pienso que sí, verdad. Yo lo conozco por mucho tiempo y creo que él quiere ser presidente y creo que también él tiene que enseñar a la gente que también tiene experiencia internacional. Por eso creo que él está yendo a diferentes países ahorita para enseñar que él también puede trabajar en estos modos, verdad? De un modo internacional. Por eso creo que también está ahí por esa razón. Pero quién sabe? También no nos dice eso, pero creo que sí. Congresista, hablemos de lo que se conoce como la diplomacia estatal. De cierta manera, es un doble discurso que Estados Unidos tenga una posición como nación en cuanto a las relaciones con China se refieren y que California de cierta manera desafíe este mandato de la Casa Blanca. Bueno, buen punto, verdad. Pero la realidad es que nosotros estamos en el Pacífico, como se llama el Pacífico. Entonces nosotros tenemos más relaciones con China que el país entero. Y por eso tenemos que tener esta relación diferente. Creo que no está haciendo el gobernador o California algo que el presidente no está de acuerdo con. El presidente no ha dicho que no hay que trabajar con China, verdad? Lo opuesto, verdad? Hay que trabajar de un modo justo, es decir, no hay que dejar que ellos tomen ventaja de nosotros. Hay que competir, verdad? Y hay que ver que la competición sea algo libre y justo. Y por eso creo que es importante tener estas relaciones. También no queremos que nos chantaje, verdad? También no queremos eso. Y por eso creo que es importante conocerlos y que ellos nos conocen a nosotros. El problema internacional de veras va a ser más de Taiwán, verdad? Qué pasa con Taiwán si ellos tratan de tomarlo en fuerza? Pero las relaciones económicas que tenemos con China, algunas son positivas, algunas son negativas. Claro, verdad? Hay que trabajar las positivas y hay que tratar de no tener tantas negativas. Pues congresista, ya veremos qué sale de esta visita del gobernador de California a China. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Estoy a sus órdenes. Gracias. Muy buenas noches. Y bueno, vamos a continuar la conversación sobre esta visita del gobernador demócrata de California, Kevin Newsom, a la República China. Y esto, por supuesto, hay que mencionar que es porque es un gobernador que está estableciendo lazos con una potencia extranjera que en estos momentos no está en buenas relaciones con los Estados Unidos. Está el Partido Demócrata preparando a Newsom para un futuro liderazgo a nivel nacional. Vamos a preguntárselo de inmediato a Heidi y también a Franklin, que esta noche, por supuesto, supongo que tienen mucho que decir. Comenzamos con las damas. Bueno, yo creo que el mismo Gavin Newsom se está preparando porque, en mi opinión, él cree que después de Biden a él le toca. Sin embargo, no es nada raro que el gobernador de California tenga lazos con China, precisamente porque sí es la quinta economía más grande del mundo. Es una economía que es más grande que muchos, que la mayoría de los países. Y precisamente por eso, incluso Nikki Haley lo dijo en el debate republicano, que China tiene que estar en la conversación para poder contrarrestar el cambio climático. Y sí creo que él necesita tener esta conversación independientemente de lo que pase en las elecciones del 2024, porque muy bien sabemos que hay muchos republicanos que no creen en el cambio climático. Y obviamente, si llega un republicano a la presidencia, no van a acatar ese problema. Y él tiene la responsabilidad de ver por su estado y asegurarse de que su estado esté haciendo lo correcto. Ahora, yo sí creo que el momento en el que él elige este viaje tiene mucho que ver con que él quiere que su nombre esté andando. De la misma manera que también fue a Israel. ¿Qué hace él yendo a Israel cuando ya el presidente de los Estados Unidos fue a dar la cara por Estados Unidos en Israel? Así que yo creo que él es bastante oportunista y que definitivamente está intentando posicionarse entre los próximos líderes para la presidencia por el Partido Demócrata. Y me llama la atención que lo llames oportunista. Franklin. Un calificativo un poco negativo, pero estoy de acuerdo contigo en esa parte. Es oportunista, por supuesto que tiene aspiraciones presidenciales y durante el último año lo ha estado trabajando enormemente. Recordemos que incluso él trata de contribuir económicamente en términos de donaciones a la campaña de Charlie Crist en el estado de la Florida, que Ron DeSantis le gana por casi 20 puntos. Los videos que le dedicó también al gobernador de la Florida lo reta a un debate, va al debate republicano a tratar de hablarle a los medios de comunicación. Él está trabajando su propia campaña política desde ya. Y él representa, para mí, la ejemplificación de la hipocresía progresista. ¿Y por qué lo digo? Porque específicamente va a China a hablar sobre cambio climático. Y bien mencionaba Heidi las palabras de Nikki Haley en el debate. China tiene que formar parte de la conversación. Por supuesto, porque son la nación China, no Estados Unidos. China, la nación que emite mayor cantidad de gases invernaderos. Duplicando a los Estados Unidos, equivale a un tercio de todo el mundo. Y yo creo que eso es importante para la conversación. Presionar a China. Por el otro lado, a Newsom y a los demócratas les encanta señalar a los republicanos como autoritarios, antiderechos. China es la ejemplificación de eso. Un partido único, que es el Partido Comunista, discriminando a minorías étnicas y raciales. Pero que además, y con esto termino, representa una amenaza directa para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No nos olvidemos del balloon, el globo, que transitó por espacio aéreo estadounidense durante días. ¿Newsom no le importa eso? ¿Como próximo jefe de Estado que él aspira a hacer? No tiene palabras en relación con eso. A los demócratas se les olvidó. Hay más de 50 organizaciones que han expresado su preocupación con esta visita de Newsom, sobre todo por los términos. No hay denuncia de violación de derechos humanos. No hay crítica al Partido Comunista chino. No hay responsabilidad en cuanto a lo que sucede con el cambio climático. Sino pura amistad, relación, buenos términos. Y Heidi, creo que lo hemos dicho a lo largo de la noche. No hay unidad en el Partido Republicano por las distintas fisuras que se pueden ver. Pero cuando vemos ahora del lado demócrata que el presidente va en una dirección y el gobernador de California aparenta ir en otra, ¿qué se puede decir del partido? ¿Hay unión en el Partido Demócrata? Yo creo que sí hay unión. Incluso Gavin Newsom ha sido una de las personas que más ha defendido públicamente al presidente Biden. Pero obviamente se pueden ver cuáles son sus verdaderas intenciones. Y estoy de acuerdo que él, como muchos otros políticos, no solamente los demócratas, todos los políticos en Estados Unidos, una vez que están en la posición de poder, cuando tienen que elegir entre lo que les conviene o los derechos humanos, se van a ir por donde les conviene. Así que esto no es nada nuevo ni exclusivo de un partido o del otro. Lo seguimos viendo con personas en posiciones de poder que siempre van para donde les conviene. Y muchas veces abandonan los derechos humanos. Bien, por supuesto, creo que hay muchas opiniones en relación a este viaje y creo que todas son válidas. Les agradezco a los dos. Por supuesto que tengan la apertura de hablar de este tipo de situaciones. Yo creo que es muy importante el tema de los derechos humanos y no se debe subestimar. Sí, que los políticos al final velan por sus propios intereses, sí. Pero es una persona que está aspirando a la presencia de los Estados Unidos, pero también le está mostrando por qué no debería ser electo. Porque, claro, un viaje a China, acciones diplomáticas, las hacen todos. Pero ni una palabra para las víctimas que son oprimidas en China, ni tratar de culpar o responsabilizar. Estamos hablando que volaron, sobrevolaron un globo en espacio aéreo estadounidense meses atrás. Terrible. Franklin Haley, gracias a los dos.